Música Mis saludos a los hermanos de la parroquia Santiago Apóstol de Huaco que están peregrinando les felicito por estar ganando la indulgencia en este domingo y les agradezco por la ofrenda que me han dejado aquí en la sacristía este domingo yo quiero partir del bautismo porque se habla del profetismo se habla San Pablo de la gracia de la cual debemos vivir y eso lo da el bautismo por nuestro bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes y somos llenos de la gracia de Dios así que por nuestro bautismo hemos recibido el regalo maravilloso de ser llamados por Dios para colaborar en la construcción del reino y anunciar el evangelio por lo cual debemos dar infinitamente gracias ahora bien esta manifestación del amor de Dios implica responsabilidades muy grandes en cuanto a la fidelidad de lo que anunciamos y el testimonio de vida que debe acompañar el anuncio que hacemos inspirándonos en la vida de Jesús entendemos que se trata de una misión difícil que tendrá que superar reacciones adversas y que nos demandará grandes sacrificios las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre los retos que acompañan la vida de la comunidad cristiana estas reflexiones se iluminan con el testimonio de la primera lectura del profeta Ezequiel del apóstol Pablo en la segunda lectura y en el evangelio de Jesús con el testimonio de Jesús esta mañana los invito a profundizar en estos testimonios de Ezequiel de Pablo y de Jesús para aprender lo que significa colaborar en la misión de Dios a la cual estamos llamados como les he dicho desde el día de nuestro bautismo empecemos por el profeta Ezequiel la primera lectura en primer lugar el profeta es consciente de la misión que se le ha confiado a ellos los israelitas te envío para que les comuniques mis palabras es importante es importante tener muy claro que la iniciativa es de Dios es enviado de Dios no se trata pues de un proyecto personal no es que el profeta él decidió ir es enviado por Dios se trata de una responsabilidad que se asume con total disponibilidad lo que se le pide a nosotros a los bautizados y a la iglesia a la comunidad cristiana es comunicar la palabra de Dios y ayudar a todos para que disiernan cual es la voluntad de Dios si la tarea del cristiano católico es comunicar la palabra de Dios debe cultivar una profunda vida interior y convertirse en fiel oyente de esa palabra que deberá transmitir con fidelidad en su testimonio Ezequiel se refiere a las condiciones negativas que se opondrán no encontrará interlocutores abiertos dispuestos a dejarse cuestionar por las palabras del profeta Ezequiel no disimula los rasgos negativos de la comunidad a la que ha sido enviada yo te envío a los israelitas a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy sus hijos son testarudos y obstinados la tarea que espera Ezequiel no será fácil y Dios se lo hace saber desde el comienzo en su testimonio Ezequiel hace una observación muy interesante muchas veces son tales las limitaciones de este servicio que lo único que se puede hacer es estar presente acompañar el Papa Francisco nos habla mucho de acompañar al pueblo nosotros en el 2017 los obispos de Nicaragua que estuvimos reunidos con él nos insistía en eso acompañen al pueblo estén junto al pueblo en los países en los que el cristianismo está restringido en su libertad por ejemplo en los países musulmanes fundamentalistas o donde hay regímenes totalitarios el testimonio de vida es el único instrumento para cumplir la misión a este propósito leemos en el profeta Ezequiel y ellos te escuchen o no sabrán que hay un profeta en medio de ellos en nuestros tiempos hay conmovedores testimonios de laicos y sacerdotes que en situaciones de persecución siembran la semilla de la fe mediante sus gestos de amor y de servicio desinteresado vayamos ahora al testimonio de San Pablo en la segunda lectura que hemos leído hoy de la segunda carta a los corintios San Pablo empieza por contar con sencillez los dones extraordinarios que Dios le ha concedido y la sublimidad de las revelaciones que ha tenido a continuación revela confiesa sus debilidades y la interpretación que él le da dice él para que yo no me llene de soberbia llevo una espina clavada en mi carne un enviado de Satanás me abofetea para humillarme qué lectura hace de esa realidad nuestras miserias y limitaciones permiten que se manifieste en su esplendor el poder de Dios dice él de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Dios en el relato del pecado original se nos dice con claridad que la soberbia esa soberbia de incluso querer ser como Dios fue lo que introdujo el pecado en el mundo con frecuencia pretendemos atribuir a nuestros esfuerzos los resultados de la evangelización olvidándonos de que somos simples instrumentos y todo depende de Dios quien es el verdadero sembrador San Pablo pues nos invita a confesar nuestros pecados y reconocer nuestras fragilidades dice él te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad nos invita a que reconozcamos con humildad que nosotros no somos protagonistas de la construcción del reino todo el protagonismo es de la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras debilidades lo expresa elocuentemente San Pablo cuando dice cuando soy más débil soy más fuerte esa gracia le hace fuerte en la debilidad le hace autoafirmarse no en la destrucción ni en la vanagloria sino en aceptarse como lo que es quien es y lo que Dios le pide Pablo construye en síntesis una pequeña y hermosa teología de la cruz es como si dijera que nuestro Dios es más Dios cuanto menos arrogante se revela el Dios de la cruz que es el Dios de la debilidad frente a los poderosos es el único Dios al que merece la pena confiarse esa es la mística apostólica y cristiana que San Pablo confiesa en este bello pasaje es como cuando Jesús dice quien guarda su vida para sí la perderá es un desafío al poderío del mundo y de los que actúan de esa manera en el seno mismo de la comunidad y el relato del evangelio de hoy tiene un objetivo claro preparar a los discípulos para que no sientan la tentación de abandono cuando la gente los rechace y hasta los persiga por tanto el evangelio de San Marcos ha construido el relato teniendo presente dos intenciones señalar la postura negativa de los parientes ante Jesús y enseñar a los discípulos que no deben dejarse desanimar cuando sean rechazados por predicar el evangelio del reinado de Dios y así el evangelista San Marco nos narra la frustrante visita de Jesús a la tierra en la que había pasado su niñez y su juventud allí se encontró con los vecinos y lo que hubiera podido ser un reencuentro cálido lleno de afecto y admiración se convirtió en hostilidad cargada de prejuicios lo que les impidió abrirse a las palabras de Jesús que había comenzado a recorrer los caminos de tierra santa es frecuente que las personas más cercanas sean las más reacias a reconocer los valores de sus parientes y conocidos en la reacción de sus paisanos cuando Jesús los visitó se preguntan ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿no es este el carpintero el hijo de María? nos cuesta muchísimo reconocer las cualidades y valores de los demás sobre todo cuando son cercanos en gran parte esta falta de objetividad se debe a la envidia por la envidia también crucificaron a Jesús en la cruz queridos hermanos y hermanas que esta palabra estos testimonios de Ezequiel de San Pablo y de Jesús nos animen en la fe nos fortalezcan en la gracia de Dios que nos baste su gracia como dice San Pablo que seamos fuertes en el amor en la fe en la humildad y que sigamos anunciando nuestra misión que es ese anuncio de la verdad de Jesucristo que esta palabra nos anime nos ayude y nos dé fuerzas así sea nos ponemos nos ponemos a laえて Gracias. Gracias.